...de los investigadores que trabajan en ALMA, un observatorio que concentra el esfuerzo científico y económico de Europa, los Estados Unidos y Japón y hasta 20 países, aún en tiempos de crisis económica. En primer lugar, creo que en una sociedad sana lo esencial deberían ser las actividades que hacen soñar a la gente y creo que la astronomía es una de ellas. Hay muchas más, pero la astronomía es una de ellas. Creo que sentimos una necesidad de saber de dónde venimos y dónde estamos, de tener conocimientos precisos sobre dónde vivimos, en qué ámbito del universo vivimos. Responder a esas preguntas desarrolla tecnologías y es muy rentable. Construir ALMA cuesta unos 1.200 millones de euros. España aporta un 3,4%. En la construcción colaboran ocho empresas españolas que obtienen un retorno de 28 millones de euros, pero el beneficio para la ciencia española está muy por encima de su contribución económica. En la primera fase, los investigadores españoles obtienen por excelencia científica el 18% del tiempo de observación por encima de ningún otro país europeo. No hay otra actividad económica en el mundo que genere más actividad indirecta y más actividad inducida. Inducida, en términos puramente económicos, por cada euro que se invierte en I más D más I, se generan por lo menos otros 70 céntimos indirectamente en cualquier otro de los sectores económicos. Invertir en I más D es generar actividad económica, es generar riqueza para la gente. Alma es un sueño hecho realidad que empieza a investigar en 2011. Se inaugura el 13 del 3 de 2013, casi al tiempo que sucede otro acontecimiento singular, el final del último conclave en Roma. En una ceremonia emotiva y simbólica, uno de los astrónomos, desde la llanura de Chagnantor, da la orden de que las antenas se enfoquen al centro de la galaxia. Apuntar, Alma, al centro galáctico. El movimiento de las antenas, todas al unísono, apuntando hacia el centro galáctico, tenía algo de resonancias de ciencia ficción, y daba la impresión de ser lo que es, es el principio de algo. En esa enigmática masa oscura del tamaño de 4 millones de soles del centro de la Vía Láctea, Alma ya ha descubierto chorros de gas molecular que pueden dar lugar a estrellas. Hasta ahora se desconocía que hubiese estrellas tan cerca de un agujero negro. Podemos decir que el agujero negro central de la galaxia es uno de tantos ejemplos de interconexión entre nosotros y el resto del universo. Llegar a la llanura de Chagnantor, donde se encuentra Alma, es lo más parecido a pisar Marte. Subir es toda una odisea. El lugar conocido por los antiguos pobladores anteriores a los incas como llanura de despegue o punto de observación, alberga ahora mismo más de 60 antenas diseñadas para moverse al unísono. El cielo, por la rotación de la Tierra, se va moviendo. Mientras estamos observando el objeto, todas esas antenas van a ir girándose para compensar el movimiento terrestre, el día terrestre. Alma consigue ver el universo profundo gracias a la transparencia especial de este cielo. Su atmósfera apenas tiene un milímetro de vapor de agua. Aún así, las antenas giran cada 10 segundos para evitar la humedad. Es un lugar único en la Tierra. No es fácil hablar ni respirar aquí a 5.200 metros de altura, pero este es el mayor y más perfecto complejo de telescopios construido nunca en la Tierra. Serán 66 antenas que juntas formarían como un telescopio de 15 kilómetros de diámetro, un gran ojo tecnológico que tendría una pupila de 6.500 metros cuadrados, como un campo de fútbol. Pero esto es mucho más. Esto es una gigantesca máquina del tiempo que ni siquiera Einstein pudo imaginar, porque cuanto más lejos miramos, más atrás retrocedemos en el pasado. Por eso, este observatorio ALMA es el ingenio humano idóneo para investigar el origen del universo. ¿De dónde venimos? De aquí saldrán hallazgos que todavía ahora no podemos ni siquiera imaginar. Para eso, las señales que proceden de las antenas deben ser comparadas matemáticamente miles de millones de veces por segundo por el gran cerebro de ALMA que llaman correlacionador. Se necesitarían 3 millones de computadores portátiles para hacer las mismas operaciones. Ya ha proporcionado centenares de avances. Estamos descubriendo cosas que no podíamos imaginar hace dos años. Es decir, esto es ahora mismo una auténtica revolución. Estamos descubriendo cosas que nadie había imaginado antes. ALMA ha encontrado una forma de azúcar en una joven estrella parecida al Sol. Sabemos actualmente, por ejemplo, que hay azúcares en el universo. Sabemos que en nuestra galaxia hay vinagre, por ejemplo. En las nubes moleculares es una molécula que se ha detectado. ALMA ha visto moléculas en espiral que salen de una estrella moribunda originadas por otra compañera invisible. Va a ser capaz también de observar el universo oscuro, el universo que es frío, que no podemos ver con nuestros ojos porque no emite luz óptica, pero que sí que emite esa radiación en ondas milimétricas y submilimétricas que nos dan una información absolutamente única. ALMA ha detectado las más remotas nubes de gas y polvo de las que nacen las estrellas y de las que procede la humanidad. Esas explosiones que estamos viendo están muy lejanas. Son objetos que están muy remotos en el universo que no son a partir de los cuales nosotros nos formamos. Nosotros, nuestra materia está hecha de explosiones, de estrellas que ocurrieron en nuestra galaxia. Ese conocimiento subyace en las culturas primitivas. Por eso ALMA indaga no sólo en el pasado del cosmos, también en el del hombre y apoya un proyecto para rescatar la visión del universo de los antiguos pobladores de Toconao, el pueblo más próximo al observatorio. Sus descendientes hacen junto a los científicos su propia ceremonia de inauguración que conduce este chamán. Lo hacemos, pero de corazón y sabemos a qué vamos. En nuestro caso, como les decía, que la tierra para nosotros tiene espíritu. El cerro para nosotros tiene espíritu. El agua tiene espíritu. Las piedras igual tienen espíritu. Entonces, por eso lo hacemos nosotros. ¿Alguien conoce a este personaje? ¡Príncipe! A ver... Mientras los científicos desarrollan una investigación que es el sueño de muchas generaciones, los niños de la Escuela de San Pedro de Atacama aprenden la historia del pequeño príncipe que vivía en un asteroide. ¿Alguien conoce el proyecto astronómico más grande de acá de San Pedro de Atacama? ¿Maique? El proyecto ALMA. Es una cuestión muy personal, pero El principito es uno de mis libros favoritos. Lo leí de pequeño y luego lo he vuelto a leer y releer. Es una historia de amor magnífica, cosa que entendí ya de mayor. Siguiendo esa estela, a muchos kilómetros de allí en Santiago de Chile, este filósofo propone que el ser humano tiene que mirar hacia afuera, pero también, sobre todo, volver la vista hacia adentro. Autor de una teoría original, asegura que existe una moneda cósmica que puede sacar al hombre de su pobreza ética y moral. Reivindica un universo con más dimensiones de las hasta ahora conocidas y asegura que todo lo bueno y lo malo que hacemos vuelve multiplicado. El propio espíritu es una chispa que tenemos. Y yo estoy convencido que esa chispa que cada persona tiene en su interior no es para que simplemente esté allí toda la vida de la persona, es para que se desarrolle. Y al desarrollarse esa chispa logramos conectarnos con el universo. El sistema solar es una pequeña parte del universo. Son miles y miles las galaxias, los planetas, las lunas, los asteroides y los cometas por explorar, además de la materia oscura. Alma ve mucho más que un ojo humano y desde el cosmos inmenso, las formaciones estelares quizás sean también grandes ojos que nos miran. ¿Cómo es ese universo que ahora no podemos ver? ¿Tendrá más dimensiones de las que conocemos? ¿Cómo se hace posible la vida en él? ¿Qué nuevas aventuras aguardan al ser humano? ¿Será cierto que aunque creamos que el pasado ya no está y que el futuro aún no ha llegado, somos parte, en el fondo, de una realidad más rica y extraña? ¿Habrá algo allá afuera y dentro?